La playa del Chorrillo ha vuelto a ser el escenario del torneo veraniego de boli y playa. Esta primera jornada se ha centrado en la categoría femenina con la presencia de 20 parejas. Es una oportunidad que nadie quiere desaprovechar y todos los inscritos darán el máximo para conseguir el premio final. El torneo cuenta con la colaboración entre la Federación de Voleibol de Ceuta y el Instituto Ceuti de Deportes. Las féminas iniciaron la competición en el escenario elegido a las 11 y estarán todo el día hasta llegar a los últimos compromisos. Los partidos son a 21 puntos y cada pareja asegura disputar cuatro encuentros. Habrá fase de grupos y luego los dos mejores de cada grupo accederán al cuadro final. Los ocho mejores se disputarán el título a eliminatoria directa. Es la primera jornada de este torneo de verano de boli y playa. El sábado será el turno para las parejas masculinas y el domingo para las mixtas. El sábado será el turno 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 para las mixtas.